Previa deliberación, este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia de ello, he resuelto a absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaesa Chávez de la acusación que en su contra formuló la gente en el sur público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en agrave de la persona de identidad reservada con las iniciales M.E.R.O. En consecuencia, quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de presión preventiva que se les impuso en la presión de causa penal lo que deberá comunicarse mediante el oficio correspondiente a la unidad de medidas cautelares para los efectos legales a que haya lugar, así como al directorio centro penitenciario femenil de Tanibe Tlacolula, Oaxaca Así también se ordena el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se haya decretado en contra de los ahora absueltos Los detalles de argumentación fáctica, probatoria jurídica se precisarán en la sentencia una vez integrada la misma, toda vez que las exigencias que la ley señala para la emisión del fallo han sido cumplidas reg quitting la presión de Tanibe Tlacolula, que la ley señala siempre para la fecha quien refleja en contra de occupe los beneficios de la ley señala Martínez del fallo han sido cumplidas a cargo de presión en contra de la ley señala